Vox va a proponer en el próximo pleno la creación de aulas de estudio en las barriadas para generar espacios de estudio libre donde desarrollar tareas académicas más allá de las bibliotecas. Otra propuesta es la de rehabilitar el fuerte del príncipe Alfonso para convertirlo en una subjefatura de policía local constituyendo así una segunda sede operativa de la unidad de intervención rápida. Una tercera propuesta hace referencia a la creación de casas de socorro donde los ciudadanos puedan acudir de manera más rápida para recibir asistencia sanitaria básica, cura de heridas, inyecciones o toma de tensión y ello bajo control de personal sanitario. Por último Vox instará al gobierno a contar con una centralita telefónica que enlace las llamadas de los ciudadanos con los departamentos correspondientes.